Hola, bienvenidos al encuentro con la palabra de Dios en este espacio institucional Tu Palabra me da vida. Nos encontramos en el quinto domingo de Pascua. Los invitamos a escuchar atentamente el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro con el Señor está marcado por el recuerdo. El Evangelio que hoy se nos presenta está contextualizado en el ámbito de la última cena. Los discípulos del Señor se encuentran perturbados. Se encuentran en Jerusalén. Ya saben que están persiguiendo al Maestro e intentan matarlo. Saben que también con el Maestro peligra su vida. Y en este ámbito, Jesús les manifiesta que uno de ellos lo va a entregar y que Pedro lo va a negar tres veces. En este ámbito de perturbación, Jesús les da unas palabras de consuelo. Les invita a que no se perturbe el corazón, a confiar en Dios y a confiar también en Jesús. En un segundo momento, Tomás le pregunta por el camino. Jesús le abre su corazón y le recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Felipe, en representación de sus compañeros, le pregunta a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le responde, tanto tiempo que llevas conmigo, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Reflejando la unidad que existe, la profunda unidad que existe entre Jesús y el Padre. Hoy nosotros, como cristianos, también experimentamos momentos de turbación. La experiencia de la soledad, la experiencia de caminar en un mundo que es indiferente ante lo religioso, que parece que creer en Dios de cualquier manera da lo mismo y que cualquier ideología o cualquier principio religioso, basta. Total, estamos en un mundo en el que cada uno quiere creer a su manera. A eso se suman las experiencias individuales, la pérdida de un ser querido, las dificultades laborales, los problemas en la comunidad, en las relaciones con los demás. También para nosotros está esa palabra de Jesús. No se turbe el corazón. Total, lo tenemos a Él. Y a pesar de que sea muy grande nuestro pecado, Dios es bueno recreando. Ya lo hizo en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo hoy con nosotros. Dios es bueno recreando. Dios es bueno haciendo una nueva historia, si nosotros estamos dispuestos a dejar a Dios obrar en cada uno de nosotros. Una de las mayores inseguridades de nosotros cuando queremos iniciar un proyecto de vida con Dios es hacia dónde vamos, cuál es el camino. Jesús se nos muestra como el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos todas las aspiraciones que el hombre de todos los tiempos ha buscado. La certeza de un proyecto de vida. La verdad en la cual fundamentar su existencia. Y por último, la esperanza de que esto que somos no termina con la muerte. Él se nos presenta como el camino que lleva al Padre. La verdad que nunca va a ser refutada y la vida que jamás va a terminar. En la unidad con Jesús estamos unidos al Padre. Jesús es el verdadero rostro de Dios, el que nos une a Él, el que nos sostiene. Él es la roca firme, aquella que a pesar de las adversidades siempre nos va a tener ante la esperanza de que vamos a salir airosos de las dificultades y los problemas que a diario se nos pueden presentar. La iglesia nos invita el día de hoy a renovar nuestra confianza en Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos de que cuesta una vez más, en medio de esas dificultades, decir Jesús en ti confío. En medio de los proyectos, sabiendo como dice San Agustín, haciendo todo como si dependiera de nosotros, pero con la certeza de que estamos en manos de Dios, decir Jesús yo confío en ti. También como reto podemos recordar que no estamos solos, que tenemos a nuestro lado a personas maravillosas que son la presencia de Dios en nuestra vida. Entre ellas tenemos a nuestras familias, a nuestros padres. Hoy que en Colombia conmemoramos el día de la madre, el día de ayer que hemos celebrado los 100 años de Fátima, recordar la presencia de la madre en nuestras vidas. Ese rostro de Dios que ama en el corazón de una madre. Una vez más renovemos esa cercanía, esa confianza, ese apoyo en aquella persona que en sus abrazos, en su recuerdo, en sus pensamientos, nos recuerda que Jesús siempre está ahí con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!